La selección mexicana no pudo con Estados Unidos y perdió 2 a 0. Héctor Bencomo le tienen los pormenores de este encuentro en los deportes. La selección mexicana confirmó que no es el gigante de CONCACAF y cayó 2 por 0 ante Estados Unidos en el inicio del hexagonal eliminatorio rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Rafael Márquez se hizo expulsar sin necesidad y Osvaldo Sánchez se comió un gol durante un partido donde el tricolor solamente tuvo destellos de buen fútbol. En beneficio de los mexicanos hay que decir que el árbitro no pisó un claro penal sobre Giovanni Dos Santos cuando el juego estaba 1 por 0 en la segunda mitad. De esa jugada se derivó la expulsión de Márquez quien le clavó los sacos en la rodilla al portero rival. En otros resultados del hexagonal Costa Rica le ganó 2 por 0 a Honduras. Los ticos serán el próximo rival de México cuando los visiten en el Estadio Azteca el 28 de marzo. Por su parte El Salvador rescató un punto en casa al empatar contra Trinidad y Tobago 2 por 2 tras ir perdiendo 0-2. En la Copa Libertadores San Luis cayó 4 por 1 ante San Lorenzo de Argentina y la activa rescataron un empate ante Lanús también de la República Argentina. En México Jesús Chucho Ramírez fue nombrado sorpresivamente director técnico de la América en lugar de Ramón Ángel El Pelado Díaz. José Luis Trejo había sido anunciado primeramente como técnico pero ni siquiera dirigió en la práctica. Y por segundo año consecutivo el mariscal de campo Brest Power anunció que se retira de los emparrillados. A sus 39 años es líder en varios departamentos ofensivos en la NFL. Para HCN informó Héctor Benco.